Nosotros ya estuvimos en revista previa contigo y nos enteramos de que hay una denuncia de Salimuzarqui en contra del proceso en sí. La verdad que todavía nosotros estamos abiertos a cualquier investigación que haya de parte de la Fiscalía, pero sí queremos, no sé si ahondar mucho en el tema político porque no es nuestro... No, 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 en lo técnico nomás, no te preocupes. Sí, el tema técnico les quiero comentar y a tu teleaudiencia también, que nosotros le hicimos partícipe a todas las agrupaciones políticas participantes en este proceso de auditoría. Nosotros auditamos varios procedimientos dentro de lo que es la aplicación de tecnología en estas elecciones. Entonces nosotros tenemos una tecnología que es, si bien no es voto electrónico puro, es una mezcla entre voto electrónico y voto tradicional. Entonces tenemos nosotros varios puntos donde para nosotros esta tecnología es la que más se adecua a la forma de votar de Paraguay. Porque es una mezcla, ya nosotros para elegir este tipo de tecnología, que está clasificada como boleta única electrónica. Nosotros en el pliego de base pusimos varios puntos que tenía que cumplir esta tecnología. Lo que dice Teddy con respecto a las denuncias que hay en la Argentina, nosotros ya tuvimos en cuenta también a la hora de aplicar, le pedimos a la empresa que nos muestre esos puntos cuestionados en Argentina. Entonces todos los puntos que mencionan en los medios, nosotros vimos el Twitter, vimos lo que te di denuncia, no sé si lo que denunció Buzarqui, pues en realidad lo que denunció el señor Buzarqui, nosotros no tenemos nada en concreto. No, espera, hacemos una aclaración, a ver si nos entendemos. Salim Buzarqui no tiene nada. Salim Buzarqui hace una conjetura, pero en la conjetura toma el argumento de Teddick, ni siquiera lo desarrolla, porque estoy seguro que Salim no entiende ni para atrás ni para adelante esto. Entonces yo creo que sinceramente hay que hablar nomás con gente de Teddick, porque sinceramente el planteo que hace Salim sobre la votación de la señora Vidal, que no me acuerdo, nunca la apellido tengo. Franco creo que es su apellido. Franco. Doña Vidal, perdón, que no me acuerdo tu apellido, nunca, pero es que empieza a hablar de tu nombre y se me bora el apellido del cerebro, es como la computadora. Entonces, la votación de Vidal, que tiene muchas explicaciones razonables que no tienen que ver con fraude. Pero yo no quiero entrar en eso, porque eso ya es, o sea, con todo respeto, ya es entrar en el disparate. No, vayamos a lo que es serio, que es lo que hizo Teddick, que es lo que creo que vale la pena discutir. Dominique, no sé si quieres dar algo y después le voy a dar palabra a vos. Sí, digamos que en todo lo que es el proceso electoral, no nos tenemos que olvidar que nuestro sistema electoral se basa en el control mutuo. Aparte de todo lo que nosotros, la tecnología que pongamos, si bien prevemos desde el inicio del día de la votación hasta el final, el control del proceso electoral en sí, tienen los miembros de mesa, puestos por los partidos políticos y también, si bien hay solamente tres miembros de mesa, ellos todos tienen la oportunidad de poner veedores que su objetivo, su responsabilidad es velar por los votos de cada agrupación política. Eduardo, ahora sí, te escucho. Sí, yo creo que son varios puntos. Primeramente, un primer mensaje de fondo que desde Teddick venimos repitiendo incansablemente y que sostenemos esa premisa y que va más allá del código fuente, pero también está influenciado por, es el hecho de que hoy, así como están las cosas, ni la auditabilidad ni la transparencia del sistema en su totalidad, tanto software como hardware, se asegura. Entonces, esa falta de transparencia y auditabilidad impacta directamente en una garantía que es el escrutinio público y fiscalizado que está garantizado por el artículo 118 de la Constitución Nacional, ¿verdad? Y esto está muy conectado con algo que va más allá del TSJ de alguna manera y tiene que ver con que MSA como empresa nunca realmente... ¿Cómo se llama, perdón? MSA, Magic Software Argentina, como empresa que es propietaria de este software, nunca ha puesto realmente a disposición en su totalidad el código fuente para que sea auditado por comunidades independientes. me decía el señor Von Streber de que, claro, ellos hicieron un proceso de auditoría con las agrupaciones políticas, entonces, sociedad civil y academia como cuerpos independientes fueron excluidos de ese proceso, nunca tuvimos mucho entendimiento de por qué, porque nosotros queríamos traer a nuestros técnicos, queríamos traer desde la academia, hay gente muy especializada que puede también entrar a... o podía entrar a aportar al proceso, y realmente no hubo esa posibilidad, entendemos de que en un primer momento fue la pandemia, ¿verdad?, el año pasado que hizo de que eso se pateara para este año y ya este año no se dio tampoco la posibilidad de que otras entidades fuera de los partidos políticos entraran. Y me alegro también mucho que se haya mencionado eso, porque hay distintos modelos de auditoría de lo que es un código fuente y realmente una auditoría integral de un código, ¿verdad? Y según lo que nos contaron, porque no pudimos entrar en esos procesos, lo que se hizo fue que la empresa presentó, ¿verdad?, el código, lo mostró en una pantalla y las personas que estaban, las agrupaciones políticas, que creo que dijo usted que eran 50 más o menos, no sé cuántas, estaban mirando eso desde una pantalla, pero no realmente teniendo el acceso al código para realmente hacer todos los testeos que nosotros, como TEDIC, ¿verdad?, siendo una organización que promueve el software libre, cree que realmente tiene que hacerse a un código para ver de que realmente este código sea integrado, o sea, asegure las garantías que nosotros tenemos alrededor del sistema de votación y de las garantías constitucionales del voto. Entonces, un poco sería eso. Y también cerrar un poco con que, claro, usted decía que Salim no entiende realmente nada. Yo creo que ninguno de nosotros entendemos mucho el sistema de votación como tal, ¿verdad? O sea, entendemos que hay una máquina enfrente nuestro a la cual yo le aprieto un botón y se imprime una votación, pero toda la complejidad por detrás de ese sistema no es realmente entendible por la ciudadanía en general. Entonces, un poco sería por eso, me quedaría por ahí para empezar el debate, digamos. Pausa. Sí. Bueno, yo creo que el sistema en sí, o sea, nosotros cómo empezamos con el tema del, o sea, la justicia electoral, se vio abocada a buscar un sistema que se adecue a la ley 63-18, que es el desbloqueo de listas. Entonces, necesitábamos implementar, o sea, nosotros tenemos que cumplir la ley, y la ley dice que tenemos que implementar voto electrónico en un 100% en las siguientes elecciones, luego de la promulgación de la ley. Porque para poder aplicar el desbloqueo de una manera eficiente se necesita una herramienta y, en este caso, es el voto electrónico. Entonces, yo sé que TEDIC ya viene, nos viene señalando y viene hablando de que el voto electrónico no era la herramienta adecuada, pero está en la ley, nosotros tenemos que cumplir, a nosotros iba a ser mejor hacerlo de una manera gradual, para que justamente lo que dice Eduardo, la población se vaya familiarizando. Pero la ley salió y nosotros ya tenemos que cumplir la ley y empezamos a investigar cuál podría ser la solución tecnológica más adecuada y que se pueda implementar en un corto tiempo, porque teníamos un año para implementar. Entonces, vimos que esta tecnología, la de boleta única electrónica, no solamente asociada a una empresa, porque vinieron varias empresas que nos mostraron la boleta única electrónica, el sistema de boleta única electrónica, porque ahí cumplíamos con varias cosas que nos exige la ley, que el voto sea impreso, que sea auditable por el propio electrónico y que el escrutinio, como dijo Eduardo, sea público y fiscalizado. Entonces, el sistema en sí, digamos que nosotros en el PLEO pusimos eso, o sea, que la tecnología se implementaba cumpla con esos requisitos mínimos. Fausto, esperame un ratito ahí, porque aquí, en el punto que vos estás señalando, es donde se me genera a mí una cuestión que creo que, Eduardo, vos intervenís cuando quieras, Dominique, o sea, yo también te voy a pasar la palabra, pero si vos sentís que hay que hacer alguna aclaración, ni te atajes. Eduardo, ¿ustedes dicen que se pueden robar elecciones con este sistema, o qué onda? Nosotros lo que planteamos es de que todas las posibilidades están abiertas ante una situación en la cual no hay una transparencia total sobre el sistema, y por ende, todas las conjeturas entonces son válidas hasta tanto en cuanto se demuestre lo contrario. Sí, pero espera, vayamos. No, yo creo que esa es una acusación un poco seria, ¿verdad? No, 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 es que lo que pasa es que, a ver, si vos, o sea, yo creo que estamos acá todos entre personas medianamente normales, ¿verdad? O sea, excepto yo, ¿verdad? Pero, este, lo que digo nomás es, no, lo que pasa es que cuando señalamos que, digamos, no hay la posibilidad de hacer una auditoría integral y que no se tiene acceso al código fuente y que hay una falta de transparencia, yo supongo que vos estás abriendo una puerta, corregime nomás, sin problema, para decir, por ejemplo, que el voto para Dominique, que se hizo en Carapegua, llega convertido en el voto para Enrique, al TSJ, ¿es así? Dadas las condiciones, podría ser un escenario que se dé más allá de que haya, yo creo que el TSJ hizo un buen trabajo en el sentido de que hubiera una papeleta, que es una de las recomendaciones que se da si es que es realmente necesario implementar un sistema de votación electrónica. Pero, hay tanto alrededor de eso, ¿verdad? Que se ve vulnerado de alguna manera, y también un poco volviendo al punto que te dije, y también muchas organizaciones especializadas en temas electorales decían que era de que el voto nunca, o sea, la misión del voto nunca fue el problema dentro del sistema electoral paraguayo y los problemas que tenemos alrededor de la integridad de nuestras elecciones, siempre fue el escrutinio, ¿verdad? ¡Gracias!